a ver papuchos y mamuchas mis amiguerijillos y esclaverejillos de latán y del canal hay actualización con el tema de ari gameplays y juan guarnizo y es que ari gameplays ha hablado bueno espero que no sea bait porque les juro que no he revisado el clip pero estoy confiando en que esta vez no va a ser un clip baitazo como lo de juan guarnizo con el rubios y el avatar de ski espero porque aquí dice sé que no me vais a creer pero la relación no se terminó por ninguna infidelidad por parte de ninguno de los dos ari gameplays se pronuncia sobre su infidelidad esto sería una bomba gente porque ari gameplays digamos que nunca ha hablado abiertamente de eso a ver quería tocar algo súper rápido antes de seguir con el directo normal déjenme mucho tantito las alertas para que no se escuche tanto ruido de fondo lo de carrería es como el de ama como el de ama como es a qué te refieres qué cosa su notificación a qué se refiere yo sé que decir esto como que no va a solucionar mucha cosa yo sé que la gente que tiene intención de dañar pues va a seguir con la intención de dañar y la gente que quiere seguir tirando odio o que me odia va a seguir haciéndolo pues sí diga lo que diga igual van a seguir tachando de pú, zorra y toda la cosa ya saben aunque ya les digo si va para las personas que aprecian a juanito o la aprecian a ella ella diga lo que diga también le van a creer o sea es como la vida pero al revés no hay explicaciones que dar más bien las explicaciones no sé siendo objetivo tendría que ir para los pendejos estos que quieren acusar a diestra y siniestra o por lo menos para los dudosos cierto para los que están como en stand by quería dejar claro que la relación no terminó por una infidelidad ni de un lado ni de otro así que vamos a dejar de buscarle tres pies al gato las cosas era tres patas al gato puta madre le van a sacar el clip puta madre a ver tampoco es lo más grave del planeta estoy jodiendo si tres patas eh los gatos no tienen pies pueden terminar bien y así es como se está haciendo y así es como se va a seguir haciendo con eso yo quiero cerrar el tema no es algo de lo que me apetezca seguir hablando no es mi tipo de contenido a mi me gusta ser muy transparente venir a sentarme aquí y platicar con ustedes jugar algo entonces a ver transparente a mi ejemplo es que de vez en cuando también te has mojado también has opinado de polémicas tampoco es que hay que engañarnos entiendo que no quieras hablar de tu situación de tu caso personal en eso si te pueden tener pero ya transparente siempre pues no porque si me estás dando el sentido de que transparente es solamente ir a tu setup y jugar pues no es que siempre lo hayas hecho también has comentado de otras polémicas y hasta que tendrías ganas de Agustín y luego Agustín cuando dijo ah que si yo hablara hay que tener los cojonazos bien pero bien enormes metiéndose con alguien que puede destruirte ¿no? y cosas así a ver primera vez que le escucha Ari Gameplays es decir estas cositas estas palabritas que no ha sido la ruptura por infidelidad ni por uno ni por otro es que gente ¿qué les puedo decir? no va a salir Ari Gameplays ni Juan Guarnizo a decir lo contrario es como cuando les decía del tema de Ari Gameplays y Coscu y que ella decía que no que yo no me he enterado ni nada y que luego salga Juan Guarnizo a decir no es que ella no estaba enterada no le voy a poder creer porque es su novio y la defiende a capa y espada es que no solamente es su novio es su esposo es su marido la va a defender a toda costa ¿cierto? y si eso significa mentir lo va a hacer y como veo yo que al parecer han terminado pues han acabado en buenos términos ninguno se va a embarrar ¿cierto? yo me imagino que Javi Oliveira reaccionará a esto en el momento que pueda y no sé si es que sacará algo más ¿por qué? porque supuestamente Javi Oliveira dijo de que lo de Ari Gameplays y era verdad ¿qué cosa? lo de la supuesta infidelidad con Grefg pero que luego se echó para atrás y no sacó nada en fin vamos a seguir escuchando falta poquito solo quería como dejar eso muy claro porque creo que se debe aclarar y para todo eso creo que no hay otra cosa más que mencionar y así se va a mantener la situación y el tema ¿vale? solo quería aclarar está un poquito nerviosa ya entiendo es que es un tema del que no le he escuchado antes hablar eso para la gente que nos quiere mucho a los dos y gracias por sus corazoncitos en el chat vamos a actualizar esto ya ya comentarios de Javi Oliveira hasta ella sabe que no le van a creer pues es la verdad pues son tan subnormales para caer en un bait de un clip de hace dos años que dice que su que se mudará a Andorra es normal que se piense eso a ver pero este clip sí que es actual ¿eh? ¿cierto? si no fue por infidelidad entonces ¿qué pasó? estos son bots ¿no? siempre hay dos versiones de la historia es difícil de creer pero bueno queda quien sabe su verdad sí porque lo paro viendo comentando ¿cómo se verá recién levantado? no puta madre otra vez digamos que no fuese así y aunque el divorcio tengo entendido que lo haya pedido ella no quita todo lo que ella le ha hecho pasar a Juan durante tanto tiempo Kosko Pikantovich la FT en el día desafortunado la canción de infidelidad y libertad en las historias entre todos entre otros y gracias por sus corazoncitos en el chat yo creo que la relación se terminó porque Ari se aburrió de Juan bueno no solamente ahora meteríamos el tema de Ari Gref sino también el tema de Juan Guarni y Espe ya que estaban diciendo a cada rato de que Juan Guarni le habría cobrado ¿no? en verganza con Espe eso es lo que dice Dalas y creo que Javi más o menos por ahí se maneja pero no lo asegura pero ya les digo yo o sea salga a alguien o salga a Juan Guarni yo no voy a poder creerles así a ciencia cierta tampoco estoy diciendo que lo hayan hecho porque no me consta es que no sé soy el señor dudas es que es difícil claro claro es que para ella infidelidad no es darle un beso al Gref sino coger y lo segundo no paso bueno hasta donde se sabe no hay más que verla venga va que cierre Dalas que sufrió mucho solo espero el día que condenen a Dalas y a todos esos youtubers que hayan hecho algo malo para que este sujeto se quede sin comer y va a obligarse a conseguir un trabajo de mozo para mantener a su linda familia citados puta madre que le has sido infiel y Juan no te ha aguantado ni una más tía date cuenta que te ha importado una mierda la relación que buen chiste se acaba de mandarle a Ari este tío habla como si Ari Games hubiese subido el clip o esperará que la leyera no sé que lo leyera disculpen estos son los últimos tweets de Ari hola como estas hoy seguiré montando cosas en mi setup estará medio peloncito pero con el tiempo seguirá viendo más completo y más lindo los citados es increíble podremos ver el setup de Ari Games por 4 dólares todo lo que pone Ari siempre lo relacionan con algo sexual afecto femenino les falta más completo y más cojible y el setup no será lo único que va a montar y le valió bérgamo el divorcio y a un cubano también sé que estás pasando por un momento difícil lo que menos quiero es molestarte pero quiero que sepas que aquí estoy para cualquier cosa que necesites por lo que estás pasando no se lo deseo a nadie nunca te lo dije por respeto a tu pareja pero nunca me dio buen espíritu no puede ser pasamos acá en mi nuevo setup ya en vivo esto lo puso bueno es como una hora hola bebé estoy soltero y millonario soy agricultor y viajo por el mundo te sienta genial el nuevo setup uy la cantidad de mensajes que le deben estar llegando a Ari Gameplays ¿no? incluso de gente con plata por supuesto sí bueno ya sus historias espérate espérate ¿cómo estás? hoy pretendo prender directo así que vamos a la obra voy a quitarle la música ¿sí? por si las moscas está mal luego ¿por qué la critica? ya me bañé y me puse marchas para los ojos porque a mí se me notaba mucho la ojera por cierto veo que están muy emocionados por mi setup y yo solo les voy a decir que es literalmente el mismo de antes ups nada ¿qué dice acá? chanclitas nada que ver bueno gente ya tienen las declaraciones de Ari Gameplays me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios si juega un guarnizo saldrá a decir algo más o sea puede que salga a decir algo para compensar o reforzar lo que ha dicho Ari Gameplays porque para él no hay nada más importante que ella ¿cierto? o por lo menos eso nos dio a entender en su último mensaje pidiendo que no se le ataque lo dejamos aquí ¿eh?